Me llama mucho la atención Zacatecas como tal, pues por las políticas públicas que emplean aquí y como tal el desarrollo rural que emplea México como tal también. Ustedes van a empezar a convivir en su vida cotidiana, van a empezar a ver el funcionamiento de la universidad. La característica que tiene la Universidad de Zacatecas, pues de tal vez es una universidad pública. Una filosofía que ha traigado mucho en la historia de la universidad es que ha estado vinculada a los movimientos sociales y de lo que le quedó al final pues es tener la posibilidad de aceptar al mayor número de jóvenes zacatecanos que pudieran ingresar a la educación superior. En el momento que ahorita nos encontramos pues todavía le quedan rasgos de esa estructura de la universidad. Pues en realidad los programas que eligieron, como toda institución pública, van a tener profesores excelentes, muy buenos profesores. Y ojalá que como universidad estemos a la altura de las expectativas que tienen, que traen y que se puedan llevar un muy buen sabor de boca en su experiencia y que efectivamente les queden ganas de regresar. Una buena formación, una buena experiencia y pues esperarlos y que ustedes se vuelvan en ir los conductores para cuando regresen a sus espacios puedan recomendar a la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!